¡Hey! Aquí hay un vídeo de Juegos del Humber, vamos a empezar a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Por aquí. Hay cofres. Por aquí a ver si hay alguno aquí. Una espada, tenemos espada aquí para matar a todo el mundo. Vamos a sacar la puta hostia. Tiene acá el amigo. Mira, aquí tenemos otro. Vamos a intentar matar a ratas feas. A ver dónde tenemos más cofres. A ver dónde tenemos más cofres. Por aquí. A ver dónde tenemos más cofres. Llevamos aquí a esto. Por aquí. ¿Qué vemos por aquí? Aquí hay un cofre secreto. Henderpearl. Henderpearl. Nos seguimos. A ver dónde hay. No vemos a ninguna. Ninguna pendeja. Seguimos por aquí. No hay nadie en el centro. Me cago en la puta. ¿Dónde hay alguien? Me cago en la puta. ¿Dónde hay alguien? Me cago en la puta. ¿Dónde hay alguien? Me cago en la puta. Calladito. Sí. Calladito. Así, así. Por aquí. No hemos sacado la puta. Aquí tenemos full equipo Botas de diamante Potion of Switner Potion de velocidad Bueno ya vamonos A ver cuantos minutos Un minuto y medio de potencia Ahí vemos a otro Vamos a por el Por ese Pringle Pringles No nos ve Así Callado Callate Callate boludo Tenemos que matar a este A ver por donde esta este Que no Este cojone Ahí está Y Lo vamos a matar ya Y lo hemos Masacrado Hijo de puta Tenemos pechera Tragamos un poco A ver si hay alguien mas por aqui Quien come Muerto Me cago en la Puta Perdido Nos vemos en la siguiente Bueno salimos Primero Vamos a la siguiente partida A ver como va esta Y elegimos esta A ver Si Si por aqui Por alla Por aca Por alla Si lo vemos por aqui Bueno a ver si empieza esta Hueva Esperamos Uno A ver como A ver si ganamos esta partida Vamos Bueno a ver Dieciséis jugadores Yo Ganador Uno Vamos Vamo 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 Por aqui A ver si hay alguien Cofre Vamo 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 Para A ver si hay alguien Tragado Muerto, puto hack Vamos a la última partida A ver Vamos Última partida de hoy A ganar hoy una buena Esa está porque dije ya Y vamos a empezar Tenemos que ganar esta bella partida Vamos, 3, 2, 1, vamos Vámonos Vámonos Muerto, me cago en sus muertas Que hackers Y corta esta partida Vamos a la última Esta ya la última Vamos a por ellos Aquí Venga, 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 venga Venga, venga Vámonos Vamos a ver si empieza Última partida del día Vamos con la escopeta Viejo de mierda Bueno, bueno, bueno Aquí vamos, a ver Estamos 16 Malditos Noobs Vámonos Vámonos a huir A ver Se quita una puta espada Me cago en la puta Está haciendo toda una espada Ya que no veo ninguna espada A ver Aquí no hay ni un cofre Vamos para arriba Tenemos la victoria Seguida Sí Vemos a alguien por aquí A ver A ver Por aquí he visto a alguien Creo A ver Por aquí A ver Si no nos sigue nadie Aquí vemos a uno No 5 y 4 Vamos, ¿dónde está el que se escapó? Cago en la puta Vamos por aquí, así A ver, matamos a alguno Matan los cofres A ver Vemos a un pringao ahí Vamos a matarle A ver si lo matamos a este A ver Por atrás A matar Y hemos muerto Fin de la partida Like y todo eso Así que tirar por culo A ver si la hay No pienso No hay No hay